Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer justo almeras, tu belleza salvaje. Cuba, tus pueblos y tus ciudades, tus gentes y tu alegría, nunca le puedo extrañarte. Un lata linda de mi corazón, dame un tabaco y un trago de ron, y amanezcamos juntos en el malecón. Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer justo almeras, tu belleza salvaje. Cuba, tus pueblos y tus ciudades, tus gentes y tu alegría, nunca le puedo extrañarte. Vino a La Habana desde mi balcón, que allá no lejos se oye una canción, un canto alegre que me llega al corazón. Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer justo almeras, tu belleza salvaje. Cuba, tus pueblos y tus ciudades, tus gentes y tu alegría, nunca le puedo extrañarte. Cuba, mi Cuba, mi Cuba linda de mi corazón, ay, mi Cuba linda y querida, ay, mi Cuba como te extraño, eres la más linda de las islas. Cuba, mi Cuba, mi Cuba, mi Cuba, como te extraño, tus paisajes y tus banderas, como, como, como... Cuba, mi Cuba, mi Cuba. Cuba, mi Cuba.